Aplausos La ovejina, madre, y la ovejina saño pa'l trigo Y el pastor que la guarda, y el pastor que la guarda saque a dormir Porque yo, 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 porque yo, yo ya Porque yo velo, velo, porque velo, velo Un pastor me da dosis, y un pastor me da dosis desde la cumbia Que le lleve tabaco, que le lleve tabaco, papel y lumbí Porque yo, 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 porque yo, yo ya Porque yo velo, velo, porque velo, velo Un pastor me da dosis, y un pastor me da dosis, y que querrá el bruto Que se le ha muerto un chivo, que se le ha muerto un chivo y me ponga luto Porque yo, 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 porque yo, yo ya Porque yo velo, velo, porque velo, velo, va Un pastor esta noche, y un pastor esta noche vendrá de mí Si la loba dañina, si la loba dañina no lo entretiene Porque yo, 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 porque yo, yo ya Porque yo velo, velo, porque velo, velo, va Porque yo, 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 porque yo, yo ya Porque yo velo, velo, porque velo, velo, va ¡Gracias! ¡Gracias, muchas gracias!